Gracias a un dispositivo de ubicación, las autoridades lograron recuperar dos motos hurtadas marca Boxer en la ciudad de Baydupar. La primera fue robada en el barrio La Nevada y recuperada en la vereda Las Casitas. Los delincuentes salieron de la ciudad y se adentraron por varias trochas para evitar los puestos de control de la Policía Nacional hasta llegar a dicha población. En ese operativo fueron capturados dos sujetos y fueron judicializados por dicha acción punible. La otra moto fue hurtada en el barrio El Pupo y gracias al sistema de alarmas GPS 6J, que sirve para ubicar los vehículos en un tiempo real, con el apoyo de las autoridades policiales, fue recuperada. Por este caso, las autoridades capturaron a una persona. Este sistema de alarmas es recomendado para los conductores de diferentes vehículos, ya que día a día, cientos de motos y vehículos son hurtados en Colombia.